Sí, se ve mucho mejor. Hola, chicos. Así no me caen más. Gracias. Hola, chicos. ¿Cómo están? Les cuento que estamos ahorita en Pucallpa. Estoy con mi bella amiga Carlita. Estamos en Bizano, que está en el primer piso del Real Plaza, en Pepperina Shoes. Los estamos esperando todos. Hay muchas promociones. Hay 10% de descuento en todos los zapatos. Y también tenemos otra promoción por ahí de 50% de descuento. ¿Qué tal si entramos a ver los zapatos para enseñarles a la gente que nos está mirando? Me parece una muy buena idea. Vamos a entrar. A ver. A ver. Vamos a empezar a mostrarles. Hay una gran cantidad de variedad aquí de zapatos. Vamos a ver mucho. Tenemos zapatos desde 49, 90, que están en la parte de acá. Están sus sandalias. Claro, para este veranito, ¿verdad? Especial. Te sientes relajada, cómoda. También puedes venir. Ustedes, chicos, que tienen novias, saludar frente a algún familiar, a su mamá, a su mamita, le quieren comprar algún zapato, tienen que venir. Estamos habitados en el Real Plaza de la ciudad de Pocalpa, en el primer nivel. Ya saben. Por ejemplo, aquí Carlita está puesta la nueva colección neón de Bizano. Por favor, miren qué hermoso. Y aquí tenemos más modelos. Tenemos en estiletos. Aquí también los tenemos como el que está puesta Carlita, en rosa. Claro. Ya saben, chicos, tienen que venir aquí a Peperina Shoes de Real Plaza de Pocalpa. Estamos aquí. Todas las chicas les van a atender con mucho cariño a ustedes. Tienen que venir, chicas y chicas. Ahora vamos a ver cómo va la gente afuera. Se están acercando poco a poco. Miren. Por favor, ya saben, estamos en Real Plaza de Pocalpa. Se están haciendo las compras de Navidad. Se están haciendo la invitación de Pocalpa. Mucho fría, no sé. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Estás presente. Mira, Jessy, te cuento que estamos ahorita en Bizano de Pocalpa. Estamos haciendo una campaña, saben, promociones. Muchos besos, Jessy. Ya pronto en Lima para seguir continuando con todas las actividades de Miss Perú. Sí. Jessy, qué linda. Así que les sigo contando que estoy aquí en Peperina Schuss junto a Bizano en el Real Plaza de Pocalpa. ¡Feliz Navidad, Jessy! Muchos besitos. Así es que seguimos aquí con el 10% en Bizano. Ya saben, chicos, no pueden olvidarse de pasar por aquí. Estamos en el Real Plaza, en el primer nivel de Pocalpa. La bella Carlita, luciendo en los zapatos neón, hermosos. Estamos ubicados en el primer nivel del Real Plaza de Pocalpa. Así es, chicos. Ambas las estamos esperando aquí para poder acompañarlos. Tal vez quieren que las asesoremos en algo. Aquí estamos para ustedes. No olviden en venir. Vengan, por favor. Estamos esperando. Gracias. 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 Gracias.